¡Suscríbete! Como ya hemos dicho, Bray va a hacer algo a la vez que yo hago otra cosa, más o menos Pero vamos a ir juntos al lugar, ¿no, Bray? Eso sí, vamos a ir juntos Vale, vamos a ir en primer lugar, ¿dónde, Bray? Vamos a ir a la zona de la nieve, porque, como sabéis, ya estamos con la temática navideña Donde nos toca empezar a hacer, pues, todo lo que viene siendo los caminos que hicimos en el episodio anterior Y ahora vamos a empezar con... ¿Celo? Eh... Eh... Hacer la casa, pero a la vez vamos a hacer otra cosa Se bloquea, se bloquea Sí, me he bloqueado un poco Me he puesto nervioso cuando me ha salido la palabra Eh... Vamos a hacer la casa, por decirlo así Y Bray, eh... Bray se va a alejar un poco y va a hacer otra cosa porque la necesitamos para la casa Que es, Bray, un cultivo de... Cactus automático, papi Exactamente, necesitamos cultivos automáticos de cactus Donde nos diréis, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Bueno, pues básicamente porque para la casa necesitaríamos el tinte verde Entonces vamos a hacerlo a partir de... de cactus Y Bray va a hacer eso para que no vayamos mal en cuanto a la creación de la casa Sabéis que nos hemos traído mucha madera para poder... Eh... Hacer las cosas bien Y vamos a hacer aquí escaleras ¿Por qué? ¿Dónde crees que haga el... el este cactus? Claro, eso lo estaba pensando Yo aquí no lo haría, o sea... No, no, porque se cogerá el... Claro, aquí como que no Pero por ejemplo, ¿dónde está? A ver si lo veo desde aquí arriba para enseñártelo bien O sea, ¿dónde está la parte de abajo? ¿Sabes? ¿Dónde está el templo de... ¿Dónde está el templo del transporte? Por ahí Eh... Vale Pues como por aquí abajo, que como está un poco vacío Pues podemos rellenarlo, por ejemplo ¿Sabes? Mira, por ejemplo ahí delante ¿Dónde están los animales? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué me acerco? ¿Me acerco? No lo estoy viendo Mira, ¿ves ahora mismo que hay delante la arena? Sí Vale, o sea, vale Pues todo recto Incluso hacer un camino de arena puede quedar guay así como con arenisca Sí O como tú veas Y justo delante donde están los animales ahora mismo O por esa parte Hacer el cultivo O sea, ¿quitamos los animales de ahí? Sí, o sea, bueno, es que podríamos matarlos directamente Porque es que... ¿Sabes? Yo sé que los quieres mucho Pero ahora mismo los queremos No, 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 no Yo los soltaría al abrir las puertas y que vayan donde quieran Ah, bueno, pues suéltalos Bray es más pacífico que yo Yo es que, chicos, no, no, no soy nada pacífico Y bueno, hoy lo que vamos a hacer va a ser, como digo, chicos Una casita En primer lugar vamos a hacer las escaleras Y Bray, si me permites decir una cosa, una última cosa De un tema ¿Qué iba a decir? Ahora me he quedado colapsado Ah, sí, básicamente Que visteis como estos días Bueno, habéis estado viendo como os he ido explicando Que primero nueva intro Mejor calidad de los vídeos en cuanto a FPS y todo esto Y finalmente ya me va a lo normal Me diréis, ¿qué quieres decir que te va a lo normal? Bueno, pues que finalmente lo he conseguido Que me vaya a 60 FPS reales Tuve problemas tanto con el programa de edición Que el Premiere Porque tenía una secuencia O sea, digamos que... Para que vosotros entendáis Yo hacía un proyecto a 30 FPS Y luego lo exportaba a 60 Pero ya no solamente eso Sino que además el programa de grabación Que grababa antes Me hacía lo mismo Por lo cual Yo grababa a 30 siempre Editaba a 30 Pero exportaba a 60 Entonces hay algunos vídeos Como por ejemplo El visual 95 De dos guerreros Donde os pregunto Si veis mejor la calidad Pero es imposible que la notéis Aunque alguna gente me ha comentado Sí, se ve un poco mejor Y la calidad del vídeo Sí se ve mejor Pero en cuanto al... ¿Sabes? La fluidez del vídeo No es buena Porque es a 30 Que no es malo tampoco O sea, sin más Es a 30 O sea, es otra velocidad Que no... Que es la que siempre hemos tenido en YouTube Pero... Ahora todos los vídeos Que vais a ver en el canal Van a ser a 60 FPS En su mayoría Así que va a ser mucho más fluido Y espero que lo notéis Porque... La verdad es que se ve mucho mejor A mí me mola Lo que pasa es que cuando suena a 60 FPS No me carga Es el problema Los que tenemos mala conexión A 60 FPS No nos carga Y tenemos que verlo a 480 ¿Ah, sí? ¿No te carga? Sí ¿Y no se te ve a 30? No Porque si lo pones a 60 FPS Si lo pones a 720 Solo tienes la opción De ponerlo a 60 FPS Ya, bueno, eso es verdad Y yo de hecho Por eso no renderizo así Porque si no hay mucha gente Que no puede verlo A 720, ¿sabes? Entonces no sé Que te lo diga la gente en comentarios Pero yo... A mí me pasó Y sé que a varias personas También les pasa Entonces es eso Que cuando es a 720 Y a 60 FPS Tarda mucho más en cargar Y hay gente Que no puede ver la 720 Por eso Por ejemplo, yo Oh, pobre Bray Pobre Pobre, sí Mira el chat ¿Qué chat? Bray cayó desde muy alto ¿What? Soy tonto, tío Tenía todo el inventario ordenado, tío Tengo que liarla, ¿sabes? Ya sé cómo te has caído Te has caído de las escaleras esas que caen Te has hecho el flipado Y te has caído No, quería tirarme las slimes O sea, quería saltar, ¿sabes? Ahí ¿Ves? Para bajar Luego dice No, celos Y son muy fáciles Lo que he hecho yo de slimes Porque cualquier persona puede hacerlo Tío, es que fue un error Tío, no sé Pasó algo ahí No, sabes que fue un error, güey Nada de esto fue un error En tu cara Nada fue un error Nada con Bray fue bueno Fue un error Bray fue un error Ay, me llamo Bray Me llamo Bray Uy, ¿qué he hecho aquí? Bueno, voy a quitar esto Bueno, Bray, cuéntanos algo, hombre Que no sea un chiste, por favor Te cuento, compañero Estoy empezando a hacer Lo que viene siendo Abrir la puerta a los animalitos Para que se vayan Y que estén felices, tío Que hacen aquí metidos Por tu culpa, tío Por mi culpa Madre mía ¿Cómo que por mi culpa? Ya os quito yo, sí ¿Cómo tengo ganas de que llegue la Navidad ya? O sea, de que sean Que tengo muchas ganas de la Navidad O sea, hasta ayer No era consciente que estábamos en Navidades Ya Y es que es muy guay Porque No sé, tío Es como que Me gusta salir a la calle En plan Huele a Navidad, ¿sabes? Huele a Navidad, tío No sé por qué Pero aquí huele a Navidad, tío ¿Cuál es el nombre de Navidad? Y esas Esos Esas chimeneas encendidas Sacando humo de las casas No sé, tío Muy guay Yo creo que eso solo pasa en Galicia Ah, claro Que ahí son pisos Y no hay chaval Claro Bueno, oye A chaval Donde yo vivo también hay casas Pero Pero el vivir con estufas ¿Sabes? Ahí con gas butano y tal Eso es en Galicia Solo O sea que Entiende Entiende que esa sensación Solo la tengas tú Vale, vale, vale Y bueno Y quizás ¿Sabes? No sé Pero ya está Solo tú O vaya O vaya Oye, chaval Dime Nada, que voy a hacer una casa muy guay Cuando tú vengas ya estará la casa hecha Pues cuando vengas tú aquí también estará esto hecho Eh, Frey Vale Lo que tú dices Vale, vale No crees, ¿no? A ver Bueno, es que si no haces un cultivo de cactus en un episodio de 20 minutos Chicho Algo mal Falla, ¿eh? Algo falla Pero bueno También puede ser que no lo consiga, Frey No lo sé A ver, vamos a ver Pero es que esto no es un simple cultivo, ¿eh? ¿Ah, no? Esto es el cultivo Ah Mira, ¿veis, chicos? Ahora vamos a tener el problema de que Vamos a tener que alisar un poquito Porque claro Ah, bueno Podemos seguirlo Y hacerla de cara ahí Hmm Mira, es más Voy a hacerlo así ¿Sí? Sí Perfecto Mira, aquí Vamos a hacer No, aquí Aquí vamos a hacer el árbol gigante de Navidad Voy a buscar mucha tierra Porque esto no se ha alisado Necesito que esté alisado Para poder trabajar Porque, claro Como no está alisado Porque, claro, Frey ¿Qué hizo en el video anterior? Uh Poner arcilla Uh Bueno, gravilla ¿Qué? Que encima lo hice yo Que dijo que lo hizo él Pero lo hice yo ¿Arcilla de qué? Ah Gravilla, chaval Gravilla Que me equivoco más que tú Vale, vale Así, sí Oh, mancha Gravilla Guarrilla Ay, Chicho, Frey Hoy seguro que ha soñado con Frozen Porque llevaba toda la episodio anterior Hablando de Frozen Uy He dejado esto aquí ¿Ves cómo deberías hacernos caso Más a menudo? ¿O no, Frey? ¿Qué? Que deberías hacernos caso Más a menudo A la gente que te aconseja Pues quizás Pero como eres tan egoísta Malo Ruiz Insensato Malvado Deleznable ¿Por qué eso significa tonta, Frey? Sí Todo eso es algo bueno para ti Pues claro Como no nos haces caso nunca A la gente que te decimos consejos Pues no acabas viendo películas Que realmente son buenas Sino que acabas viendo las películas Que a mí me gustan las películas de pensar A mí también Me llamo Frey Sobrete Qué tonto es Qué tonto es Porque si no, él no es Félix ¿Quién es Félix? Félix Félix Félix, ¿lo conoces? Félix, el amigo de Mago No Félix No Ay, jugué con él al WoW un día ¿Qué? Jugué con él al WoW ¿Ves? Un día subirá un gameplay del WoW Y la gente mirá Ahora sí Y la gente mirá Uh, dislike, tío Este juego no lo entiendo Te copias del WoW XX Te copias de Adrián Sí Hay muchos canales del WoW Que son así, ¿eh? De hecho Son sin canales en plan Adrián XX93 HD Pro Nuevo vídeo Que bueno Oye, es un nombre legítimo, ¿eh? O sea, habría antes también se llamaba así Hombre En el Modern Warfare 2 XX Sniper FR9 Ah, sí Te llamas así Que va Pero siempre iba con Sniper Y me creía un XX Sniper Mi hermano Cuando jugó al O sea, cuando fui para casa y tal Me dijo Venga, jugamos al Al ¿Qué jugamos? Al Black Ops 2 Porque claro, Black Ops 3 es para la gente rica, ¿sabes? Nosotros No tenemos el Black Ops 3 Entonces Nos pusimos a jugar al Black Ops 2 Y Y nada Él se cogía al Sniper Y yo, ¿por qué te coges el Sniper? Porque yo quiero hacer Quick Scops Y hacer cosas Y para atrás la primera Y yo Cuánta postura Yo Call of Duty, chaval Siempre lo hacía eso ¿Tú? Yo sí, tío Yo en Modern Warfare 2 Era Sniper puro Se ha jugado todas las partidas A Sniper Bueno, voy a iluminar esto, chicos Porque si no La Navidad va a ser muy bonita Pero pasada entre creepers ¿Sabes? Y como que Pero mira Necesito una cosa Pero mira como beben los peces ¿Qué? Tenemos arena No Pues entonces ¿Cómo voy a hacer Un cultivo de cactus? Eso querría saber yo Esa es la gracia De que hagas un cultivo Puedes hacerlo con arena roja Puedes hacerlo ¿Cómo? Con arena roja No voy a hacer un cultivo de cactus Con arena roja, sinceramente Sinceramente No voy a hacer un cultivo de cactus Voy a pobre ¿Entiendes? Si no me entiendes Me entiendo No me entiendes Ha puesto voz de niño pequeño Pues Pues no la hagas, chaval Ya está, hombre Déjanos a nosotros sin cultivo Por tu culpa Por tu egoísmo De no ir a por arena El chaval este Que hay que aguantar ¿Se puede generar De alguna forma la arena? Eh, sí, claro Ah, sí, ¿cómo? Ah, no sabías No Bueno, va A pesar que tontería va a decir ahora Eh, si colocas un diamante En la esmeralda Aparece un desierto No Eh, chavalito ¿Te lo explico o no? No Vale A ver, tú pillas Joder, tío, lo explica Tú pillas El árbol de abedur Este que es como blanquito, ¿no? Ajá Y a eso le tienes que poner Polvo de hueso Se crea un bloque Que es un polvo de hueso maderil Entonces, con ese polvo de hueso maderil Lo que podemos hacer es A partir de ese polvo Crear lo que se llaman Las gemas polvales Ajá A través de las gemas polvales Se nos está soltando Se nos está soltando una chorrada Que no existe, ¿eh? Sí que existe Bueno, te explico Joder, tío Entonces, a través de eso Tenemos el bloque Que se llama el bloque polval, ¿no? Que es cuando creamos el bloque Con el polvo de hueso polval Que habíamos creado anteriormente Entonces, una vez lo tenemos Lo que tenemos que hacer Es darle forma Porque la arena, como sabes No es del todo lisa Sino que tiene una pequeña forma Entonces, para eso Necesitamos semillas Semillas las cuales Van a tener la arena Porque la arena Tiene muchos años Y se crea durante mucho tiempo Entonces, necesita eso Entonces, una vez tiene eso Lo único que tenemos que hacer Ya es ponerle Ponerle semillas de fresa Ah, o más Sí Y una vez ya tenemos Las semillas de fresa Para hacer las líneas Que tiene la arena Y el espesor que tiene Lo único que tenemos que hacer Es echarle leche Y una pizca de sol La ponemos un poco al sol Al secar y ya está Ah, bueno Pues tampoco es tan difícil Yo pensaba que era No sé Bastante complicado No, no es para tanto No, no Ajá Bueno Pues mira chicos Ya habéis aprendido algo En el vídeo de hoy Que es que veréis Tienes mucha imaginación No A mí un comentario Me molestó, tío Y puso Celo, ¿por qué te inventas Lo del pozo de los sacrificios? El pozo de los sacrificios No existe, no se puede Yo le he probado y no funciona Buah, qué tonto Hay que tener esclare Hay que tener esperanza Hombre Es que si no Si no hay Si Es que si no Si no Joder ¿Sabes? Es que si no No O sea No Ya Ay, me pican la nariz Chavales ¿Sabéis por qué? Porque huelo a mentiras Oh Madre mía Chavales Que el tío dice que miente Ya incluso No, no, no Ah, no Porque huelo A que alguien Me ha mentido Ah, vale Antes Antes de grabar Cuando me había dicho Celo, eres mi mejor amigo Y yo le he dicho A ver, a ver Mira, no me gusta Que me digas esas cosas Mira, no sé quién te diría eso Pero claramente No creo que seas mejor amigo de nadie Tiene que ser una mentira Fijo Bueno Bueno Pues ya los mejores amigos Son los únicos que invito a mi casa Así que Pues yo fui a tu casa, eh Ya, porque me equivoqué Tío, somos mejores amigos Lo siento Celo No, no, no Tú y yo ya no somos nada Celo Bray, tenemos que hablar No es por ti Es por mí No, no No es por No es por mí Es por ti ¿Sabes? O sea A ti te lo han dicho mucho Eso siempre Me llamo Bray Y es por mí Hola Me llamo Bray Y llevo 8 años Cuando al Minecraft Todo empezó un día normal Cuando decidí abrirlo Y me decían Que era un punto ex Y lo decidí probar Y ahora Juego 8 horas diarias Y subo vídeos De Minecraft Hola Me llamo Bray Y he venido para hablar Y soy youtuber Todos contigo Bray Te apoyamos Bray Te apoyamos Bray Bray Lo primero que debes de hacer Es encontrar otra red social Por ejemplo Twitter Ah, ya hay fielas oficinas de Twitter Sí, Twitter España Ya vi la foto Ratón Qué guay fue Ay, me dieron regalitos Están por encima, tío Seguro que me dieron un cojín de Twitter o algo No, no les quedaban Pero me dieron una taza Que pone hashtag café Una libreta Que pone hashtag ideas Una... No sé Un montón de cosas súper guays Una cabeza de Bray Que pone hashtag caca ¡Ay, qué guay, qué divertido! Es especial como el solo Ay, me lo han dicho siempre Me lo han dicho siempre que soy muy especial Vale, voy a hacer la casa ya Sí o sí Buah, tío Es que no encuentro Llevo media hora poniendo básicamente tierra Pero es que no me gusta la zona Porque a ver, nosotros A ver, hemos buscado una foto de una casa de Santa Claus Porque a ver, nosotros tenemos imaginación Sí Pero como vamos con el tiempo justo Pues preferimos buscar una casa bonita Y luego No copiarla Hacerla parecida ¡Claro! No, no, no La tomamos prestada de Google Imágenes Y ahí Nosotros Pues modificamos lo que no nos gusta Además, pensar que por dentro no la podemos ver Solo vemos por fuera Porque lógicamente Google Imágenes Pues tiene un límite, ¿sabes? Bueno, chaval Los ladrones de ideas se llama La peli Sí El Bray de ideas Vale Pues a ver Ahora sí Me gusta un poco más El árbol, chicos Va a estar aquí ¿Vale? Aunque ahora mismo Pues no os lo podéis imaginar mucho Pero ahí Habrá otra esplanada Con un árbol gigante por aquí Y si a alguien no le gusta Pues nada Lo hago yo por la noche Y cuando venga Pues me va a decir Ah, bueno, Celo Pues no queda tan mal ¿Sabes? Pero Bray Ya no va a poder decir nada Es lo mítico Lo que sueles hacer, vamos Claro Nada del otro mundo No, nada del otro mundo Vale Pues aquí Lo que pasa Es que debería hacerse un camino Que fuera por aquí Para que la de esto Jo, ya vuelve No No Oh, lluvia Ahí está Oh, Z, Z Perfecto ¿Qué te pasa, tío? ¿Estás bien? No, sí, sí, sí Tío, tranquilo Perdona Es que No sé Igual pulsaste así Muchas teclas sin querer Y fue No, no, no No fue eso ¿No? No, no No sé qué sería entonces Sí, fue de que cuando estabas hablando De un bloque Y me estaba durmiendo Ni idea Ahí, espérate Voy a poner esto aquí Me llamo Bray Y soy muy Bray Vale, aquí Aquí vamos a hacer La casita A ver ¿Cómo funciona la casita? Bueno La casita, chavales Es una casita única Para todos vosotros Donde solamente Los campeones pueden entrar Es decir Bray no va a poder entrar Lógicamente Pero bueno Eso había yo, tío Claro ¿Tú te esperabas poder entrar, Bray? Claro Pues yo Creo que lo voy a hacer Uno más alto, tío No me gusta esto, sí ¿Veis? Es que, por ejemplo Esta casa Pues está hecha así Y yo no me gusta así Me llamo Bray Y quien no le gusta Pues como al señorito Tiene que ser las cosas Que le gusten a él Pues claro Sí Por algo estoy construyendo yo esto Bueno, Bray Oye, ¿cómo va el cultivo? Por cierto Pues acabo de venir Me cago en Ah, que yo tengo que ir A buscarte la arena Después de haber estado 15 minutos de episodio Poniendo tierra ¿Es eso lo que estás diciendo, Bray? ¿Es eso lo que le está diciendo a la gente? Bueno, chicos Ahora se hará la víctima No, no, no Para nada, para nada Si pretendes que mis 15 minutos Mis 20 minutos de vídeo Se resuman en buscar Arena durante 5 minutos Y poner tierra durante 15 Pues bueno, chavales Ya veis los episodios que quiere Bray Yo en cambio propongo Hombre, no, 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 no A ver Lo que quiero decir con esto es Me podías haber avisado De que no había arena ¿Sabes? Y esas cosas Ah, y por qué Tú podías haberme avisado De que el terreno no estaba listo Pues que eso fue a última hora Ah, vaya Bueno, ahora es que llega hasta aquí Pero esto la he liado Porque necesito mucho más terreno Pero bueno, como Bray no me lo explica Y Bray me dice No, hacerlo, no Puedes construir, vamos La casa en un episodio XD, XD, RT Pues claro Una, dos Ay, me he quedado sin Ah, caca Oh vaya Oh vaya Bueno, pues como veis El perímetro va a ser algo así Entonces, ese perímetro Lo vamos a alargar Voy a dejar O sea, no voy a hacer esto ¿Vale? Vamos a alargar el perímetro ese Eh, sí ¿Me estás vacilando, Bray? No Ah, bueno, vale Es que por un momento He pensado que me estabas vacilando No Ah, bueno Pero si ponemos El perímetro, lárgalo, tío Que fallo ahí Que no Porque no tengo madera O sea, no tengo tierra Ah, vale, vale Entonces, claro Si no lo puedes alargar No Jeje A ti te gusta que lo alargue ¿Qué tanto es, tío? Sabía yo, ¿sabes? Es este Yo estoy pensando lo mismo, tío Ah, oh vaya Lo dice él Yo estoy pensando lo mismo, chaval Madre mía Lo dice el que pide que alargue las cosas Madre mía Bueno, desde aquí Uno, dos, tres y cuatro Desde aquí Uno, dos, tres Uno, dos Tres, cuatro, cinco, seis Subo Vale, esta, chicos Que veis aquí Estoy dejando esto pa' increíble Va a ser la entrada Ah, vaya Alguien te ha preguntado Esto es la entrada La entrada de la casa Más o menos, vale La casa empezaría por aquí Eh, bueno, a ver Puedes decir, eh Perdona, que es que No, no, no No, no quieres decir nada No Bueno, mejor, chicos Así, así solo hablo yo Bueno, pues nada Vamos a comer la zarahoria Uh, qué ricas están las zarahorias Uf Yam, 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 yam Lo pasas bien tú ahí solo Pues la verdad es que sí O sea, este episodio Vamos, está yendo Redondo No, redondo no Cuadrado ¿Cómo? Un guerrero en Minecraft Sí Un guerrero pescoso en Minecraft Bueno Oh, se ha ido a una puerta Ahí cerrarse Será acaso Ya sabemos quién Será acaso Break Yo, lagaso Ah, lagazo Bueno Lagazo Si así le llamas tú Bueno A los lagasos sí Pero es que tiene una forma muy peculiar De amar a las cosas que quiere Oh, vaya Lagazo 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 Oye, es que se hacen tres Oye Acabo de hacer una puerta Y se han hecho tres ¿Sabes que creo que es Madre mía, celo Tú tienes el poder, pa Jo, pero no es normal Bueno, sí que es normal Como todo lo tú Ah Bueno Esa es la forma que tiene Break Chicos De infladorar todo lo que hago Siempre Siempre hace así Oh, vaya Sí, cero, tío Es que eres tonto O sea, siempre Siempre, siempre lo hace Siempre Uy Ay, pero ¿por qué se pone aquí? Uno aquí Uno aquí Uno allí Soy Break Oh A ver, espérate Vamos a hacer las cosas bien, hombre Que voy a hacerlo bien Para que cuando Break venga Diga Uf, ya has hecho la casa Madre conejo, tío Pero fuera de aquí Pesado Que eres un pesado Chapa Yo no sé Para que te suelte Uf, vaya Break Lo solté, tío Y sigue a mi lado Todo el tiempo Ah Break, ¿a ti te gustan los conejos? ¿A mí? Sí Ah, se ha morido A ver, esto aquí Y esto aquí Me llamo Break Y soy muy Break Vale, esto así puede quedar Queder bien Queder bien Queder bien Ah, bueno Sí puede quedar bien Porque más bien Largo que ancho ¿Qué? ¿Qué estás hablando? El rollo este de De cultivo automático Ah Más bien largo que ancho Porque si lo hacemos muy ancho No llega a entrar en la tolva esta Pero Break Porque no sé cómo girar tanto el agua Sé que se puede hacer Pero bueno Mejor así, espera Break Dime Dime, dime ¿Quién te ha preguntado? Yo pensé que me habían preguntado En plan Yo creo que no Es bro, Break Es que al final la gente va a pensar que te odio Ah, vale, vale Y te odio a veces Pero no Tío, tampoco nos pasemos Vale, celo Que guay, tío Yo también pensé que me odiabas No, no, no Te odio cuando vienes a mi casa Madre mía Madre mía Madre mía Me llamo Break Madre mía Ojo 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 Bueno, Chicho Dime Ya está, eh Ya está Ya está bien, Break Ya está bien Tomarle el pelo a los españoles Ya está bien Uno, dos y tres Y ya está Así, ancho y largo Y poco ancho Verás Verás que chulo va a quedar así Bueno, si lo dice Break Algo de razón tendrá Bueno, Break Voy a tener que finalizar el episodio por aquí ¿Cómo? Llevas veintitrés minutos Haciendo un cultivo Vamos a ver si Break ha acabado este cultivo Que no Que tú me quieras buscar madera, tío Ah, que no Mira, chavales Nosotros habéis visto lo que hemos hecho, ¿verdad, chicos? Que, mira, estaba impuesto a hacer la casa Sí, tú tuviste que ir a buscar madera O digo, arena Porque yo sí No, arena no Pero he tenido que alisar un terreno durante 15 minutos Ya, bueno Y yo Hacer un camino Ah, hacer un camino Bueno, vamos a ver qué es lo que ha hecho Break Sí, chicos Va a ser con piedra de esta Porque como nunca lo utilizamos, pues Venga, vamos a ver qué ha hecho Break Vamos a reírnos, chicos Es que es tonto, tío Es que es tonto No, pero a ver, Break Has hecho avances Sí, claro O sea, has alisado Como mínimo Lo difícil está hecho ya O sea, como mínimo has llegado, ¿no? Al sitio Tío, es mi más Es que te voy a inventar ¡Oh, qué chulo! ¡Oh! ¡Qué guay! ¿Si no estás? ¿Si lo estoy viendo? ¿Dónde estás? Aquí Soy Superman No te veo Ah, hombre Comañero ¿Cómo estamos? Hombre, chaval Hombre, normal que necesitaras 5 años de episodio Consiguiendo toda esta madera Ay Como toda esta No tengo más aún, ¿eh? Ah, oh, vaya Tengo un stack más Pero es que no me dio tiempo Ponerlo, macho Ah, bueno Pues chicos Nada, finalizamos este episodio Sin haber acabado esto Lo siento mucho De verdad Me hubiera gustado Poderoslo enseñar Espero que para dentro De 20 episodios Este Yo tengo el siguiente episodio Está acabado ya O sea, acabo con el siguiente episodio Oh, vaya Bueno, pues chicos Nada, despido por aquí Si queréis podéis dejar un me gusta Podéis suscribiros si lo deseáis Y nos vemos en el próximo canal Si vosotros lo deseáis Hasta la próxima Adiós Chao, chao, chavalitos Chao, chao, chavalitos Chao, chao, chao Chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao